Bueno, primeramente darle las gracias a Dios por estar aquí nuevamente con una ayuda más para la señora que vengo a visitar, a la esposa y a la señora que gracias a Dios ya la operaron, está en proceso de recuperación, pues estamos aquí en el municipio de Ciudad Barrio. Bueno, darle las gracias a Dios por una oportunidad más, aquí estamos, andamos con mi esposa y pues aquí me siento contento, gracias también a don Pedro y a Pedrito, que es el hijo de don Pedro, por darles esta ayuda para ella. Sí, aquí estamos con gusto, está el coquero salvadoreño y aquí estamos con la otra integrante del canal, mire, que es mi esposa, mire, aquí andamos con ella, hemos venido de acá, de acá salimos para San Isidro, pero aquí estamos contentos, mire, ¿cómo se encuentra aquí de nuevo otra vez? Ah, yo bien, me siento contenta, primero con Dios, porque se le agradece a Dios las personas que le están, por medio de Dios, ayudándole a la señora que tanto lo necesita, con gusto andamos aquí. Sí, claro. Alegre. Les sentimos contentos de venir a ayudar, pero por medio de nuestros suscriptores, porque si son nuestros suscriptores no somos nada también. No, por ellos tenemos el trabajo y se les agradece. Saludos también a los hermanos Vigil, también ellos aportaron una vez para ella y también a los amigos del pilón, que estamos en el grupo, también allí a, también, sí, son como unos 6, 7, este, para, saludos para Daniel ahí, el gato, conocido como el gato de la babera, pues, este, también él aportó y también saludos para todos los que van a ver, ese video a todos los del pilón, ah, también al amigo de Tierragre también, que él aportó también, es un amigo de Tierragre que es muy conocido, pronto voy a estar por ahí grabando el video, pues, este, aquí vamos otra vez con una ayuda que le mandó Don Pedrito, y su niño se llama Pedrito también, va, y vamos a entregarle una ayudita que le mandaron, entonces aquí estamos. Contento al niño con el coquero. Sí, pero contento, hicimos un video, le digo, hagamos un video, para que le diga el recuerdo, va, pues, hagámoslo. Lo hicimos, también con el papá, pues, bueno, yo admiro, admiro a esas personas, así que, que son, este, va, que no, como que, como que se sienten alegres, donde miran el coquero salvadoreño, que, yo me siento como que es mi familia, así. Sí, claro. Ajá, porque compartiendo con ellos, gente, una gran amistad, pues, y darle la gracia a Dios por darme la oportunidad también, de, de estar aquí, y ayudar a la gente en, en nuestro municipio y afuera del municipio. Me siento contento con Dios, porque Dios me da la oportunidad de, de dar a, por medio de mi canal, pues, y gracias a los suscriptores. Sí, nosotros, nunca pensamos que aquí íbamos a estar viniendo seguidito, va, después de que vinimos la primera vez. Ajá. Ajá, gracias a Dios y a Osmín, que fue el primero que llevó la iniciativa para que nosotros vinieramos acá. Y es por medio de Osmín, va, ah, Osmín fue el, sí, fue el primero. Ajá, y Osmín va a ser el primero que va a mandar la ayuda también para San Isidro. Él va a ser el primero. Ajá. Ahí Dios, Dios, está viendo todo, aquí lo hace de buen corazón, porque siguen las ayudas primero. Sí, claro, claro. Y lo, sigue necesitando las personas. Sí, y vamos a ver aquí unas flores que mira, que tiene aquí, mira, son bien bonitas, mira. Bonitas. Sí. Sí, sí, está enfermita la señora, pero la primera vez que pronto se va a recuperar. Bueno, y aquí vamos entrando ya, otra vez, y aquí tiene radio para ir a música, va. Ahí tenemos el aparato. Eso, eso, de acuerdo, entre ellos. Él me lo regalaron, lo regalaron a él. Ah, no, hombre. Pero, ¿verdad? Porque ahí se trae un rato para ir a música, las noticias, ¿verdad? Sí, las noticias. Porque televisión no tienen, va. No. Ah, tenemos uno allá todo el tiempo y lo quemó ahí está, mire, allá afuera. Ah, ya no sirve, ya está quemado, ya, ya. Ya no sirve, ya no sirve. Bueno, lo tenemos ahí afuera. Sí, este, dale las gracias a yo por estar de nuevo aquí con ustedes, fíjate. Vaya, bueno, está bien. Y pedirle, fíjate que me preguntó una suscriptora que qué pensaba usted si usted volvía a ir, quería ir a ver, a pasar el examen, si usted sentía que ese gotero le caía bien, que yo, que usted hiciera, que, qué, qué dice usted si tiene esperanza en recuperar la vista. Bueno, aquí solo Dios sabe, pero también haciendo algo de medicina. Sí, sí, sí. ¿Qué diría usted si ellos le ayudaran para que usted fuera un trabajador? Yo puedo ir, aunque ya las esperanzas, es poco las esperanzas que tengo de volver a recuperar la vista, pero puedo ir, yo casi ya por ratos pierdo las esperanzas. Sí, tiene razón. Sí, no es fácil. Sí, no es fácil, no es fácil. ¿Y usted se sale, va, hasta, va, hasta cocina? Sí, yo me toca porque, ¿qué? A veces, a veces, no. Yo a veces ahí pongo el comando y pongo tortillas y... No lo puede. Sí, a veces pongo los frijoles a calentar y a veces me jocayan porque yo digo ya están el viernes y cuando los frijoles a veces a veces me amanecen jocos. Ah, no. Porque como yo no miro, entonces al tantello los frijoles a veces están hirviendo. Es cierto, pero no hay momentos que puede quemarse también las manos. No, si a veces por voltear las tortillas ahí agarro el comal y ya me queno, pero aquí hay la necesidad. La necesidad, tiene razón. Porque ¿quién usted quiere? Si es de que platicando yo con un amigo, con el amigo que le mandan la ayuda a ustedes, me dice... No, no tengo quien me... No tiene una brita, ¿eh? No tiene quien me arregle las comiditas. Sí, ahorita, así como estoy yo. No tenemos quien nos arregle. A nadie, ¿verdad? No, a nadie usted. Me dice, me dice, amigo, hay verdad que nosotros renegamos porque tenemos todo y renegamos que no tenemos. Imagínate, y hay gente que está cubriendo y no reniega bien y con sus enfermedades no es fácil. Sí, no es fácil. Sí, porque está viendo que está encendido el fuego y está... Sí, sí, sí. Y que está... Vamos a meterle y que le pones... Le podemos poner leña o no? Leña. Leña. La ropa de verduras. Oh, sí que está haciendo la ropa. Sí. Él que no las está haciendo ahí. Él como... Pero fíjera que si nosotros viviéramos cerca, nosotros galán vinieramos siquiera por el chandelaje de que viviéramos. Sí. Sí. Con las verduras que está... Ajá, mira, está cociendo. Y él lo está haciendo, mire. Sí. Y así tentado nomás, cree que no le cuesta a él. Sí. Sí. Pero mire. Con la gran paciencia. Con la gran paciencia. Es de paciencia, mire. Y a veces que, como le digo, que hay personas que no tienen todo y reniegan todavía, imagínate. Sí. Imagínate que yo ando lentadito, mira, ando caminando, ando y a ver el reniego porque no tengo... Imagínate cómo es la mente, ¿sí? Y ustedes que cómo están, imagínate que están bien felices, entonces me pongo a imaginar muchas cosas en la vida y en el mundo, ¿sí? Sí. Que vemos personas que son muy inconformes teniéndolo todo. Sí. Teniéndolo todo. Teniéndolo todo. Teniéndolo todo. Teniéndolo todo. Vaya, imagínate. Ustedes están... Usted no ve. No. Usted está operada. Su niño es especial. Sí. Los corren donde viven. Sí. Imagínate. Sí. No tienen dónde vivir. No, usted. Y mire cómo los llamamos nosotros, los llamamos pero bien, tranquilos, y con paciencia, que hizo Dios con nosotros. Sí, usted. Sí, solo Dios con nosotros. Yo le digo aquí a mi familia, platicamos yo y ella, le digo yo que siquiera nosotros lográramos a conseguir un pedacito, aunque sea un pedacito pequeño para, para ir a hacer una ranchita. Pero que fuera de uno, que ya nadie lo sacara allí. Sí. 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 Es como la mitad de esto, que es como media tarea. Y cuesta, bueno, cuando yo estaba bueno de la vista hace tres años, el señor le daban tres mil dólares. Media tarea, como dice usted. Sí, sí. Si, mire usted viera, mire usted, yo anduve dos años con mi papá, porque yo ando con mi papá agarrado a la mano, porque yo, yo sé, les voy a decir algo, yo, yo sé que existe un Dios y que Dios los va a condenar a veces por mentir y por fingir. Claro, claro. Pero, está un Diosito que yo creo en él, y ahí está un Diosito santo que, que ante él se lo voy a decir, yo no alcanzo a ver nada, no alcanzo a ver nada. Usted, y yo salgo al pueblo agarrado a mi papá, yo anduve dos años, oiga, me vi en dos años anduve exigiendo, y iba casi una vez al mes, dos veces al mes, donde el alcalde, don, don, don Chispito, para ver que él me pudiera dar un pedacito allí en el cementerio usted. Mire, dos años anduve, nada usted, nada usted, de pueblo agarrado a mi papá. Vaya, mire, mire, yo tengo la fe en Dios, yo tengo la fe en Dios, porque primero es Dios, que alguien va a ver aquí en mi canal y en mi video, que podrá, tal vez unas tres, cuatro, cinco personas, y recoger algo, y, y lograr, a comprar el café donde usted ponga su chapita. Sí, es cierto. Porque mire, pasando la enfermedad que tienen ustedes, por una tragedia, grande, que perder la vista, usted estar operado, su niño especial, no es fácil, económicamente, enfermo, sin ver, y que lo estén corrigiendo, no es fácil. No es fácil. Entonces, yo, yo me pongo, me pongo a pensar, eso estábamos hablando ayer, de que, yo creo que viendo este video, acá, va a haber gente de buen corazón, y lo vamos a lograr, comprarle, que sea, una media tarjeta, para que ustedes hagan su chapita. Sí, es cierto. Primeramente Dios, que lo vamos a llegar a lograr, con mucha gente, en el mundo entero, y mucha gente de buen corazón, lo vamos a, a llegar a lograr. Sí, es cierto. Y ustedes ya van a vivir, en que sea, su pedacito propio. Sí, es cierto. Los demás, ya uno se rebuca. Sí, es cierto. Lo estoy viendo, que estén destilados de las manos, pero que, donde metió, quedaron. Ah, mierda. ¿Dónde estiló? ¿Dónde metieron las cacerolas? Vieron, ustedes ya a veces, cuando metieron las cacerolas. Por eso, por eso le digo que, a veces, yo creo que ustedes se pueden quemar, ¿verdad? No, así me he quemado, a veces, cuando a ustedes se juega usted, cuando yo pongo el fósforo, cuando me acuerdo, me ha llegado al dedo, a los dedos. Sí, no. Pero, ¿qué se va a hacer usted? No, claro, mire, yo lo admiro a usted, porque, así como usted es una gran persona, y lo miro con, con, con aquella, con aquella humildad, Sí. Eh, perder la vista, no es fácil. Yo, mire, yo he llegado a pensar, que mejor pierdo una mano, que haya una mano, y no la vista. Es verdad. Ah, porque la vista es lo más inicial en la vida. Es verdad. Pero, como usted sabe que Dios, es así, Dios, eh, no hay que renegar con las cosas de Dios, ¿verdad? O sea, Dios vendrá, y, y va a ver, lo, lo, al final de uno. Sí. Entonces, el único que hay en la vida es Dios. Y hay que creer en Dios. Y es el único que lo puede sacar adelante. Sí, sí. Ustedes, con paciencia, las esposas, gracias a Dios, ya se logró, que han operado, o sea, tienen que tener una dieta. Sí, también, también. Y primero, Dios, no va a ser la última, primero, hay que estar aquí. Sí, sí. Yo estoy agradecido con Dios, porque fíjese que a mí, fíjese que a mí, Dios, me ha bendecido, porque yo, por medio de mi persona, ayudo a otras personas. Dios tiene que bendecir, donde quiera que usted ha, y a su señora, también. Sí, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Tiene que bendecir, donde quiera que sea. Bueno, ahorita le voy a dar la entrega de lo que nosotros. Claro, donde quiera que sea. Gracias. Gracias, muy amable. Sí. Eh, ahí está. Es, es, mi apu... Mire, nosotros, nosotros tenemos a los hijos. El hijo mío que fue en Cacahuatique, y la otra hija mía no fue, pero como la vida hacía, ¿verdad? Entonces, y hay que, hay que pedirle, estamos juntos nomás aquí. Sí, sí, cierto. Para mí es un privilegio venir, y me siento contento verla allá, que la primera vez que pronto se va a recuperar. Pronto. La dieta no se vaya a solear, la dieta, sí. Y primero Dios, que no es la primera vez que yo, la última, ni la primera vez que voy a estar aquí, que voy a estar viniendo a visitarlo. Sí, 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 nosotros... Sí, primero Dios, que van a ver personas que sigan ayudando, porque... Sí. Mire, nosotros, de verdad, nos sentimos alegres de venirles a dejar ayuda a ustedes, porque sí son personas que lo necesitan. Sí. A través de los suscriptores que tenemos, ¿verdad? Ajá. Porque solamente ellos es que nos ayudan para poderles... Sí. Nosotros, por medio de la persona, ayudarles a ustedes. Ajá. Y aquí, un suscriptor ayer le dio a mi esposo... Ajá. ...que le viniera a entregar a usted. Ajá. Ajá. Más bien. 50 dólares. Ajá. Ahí está, él se llama Pedrito, y el niño de él se llama Pedrito, ellos viven... Sí, ellos viven en Nueva Jersey, ahí él le puede dar las gracias a usted. Bueno. Ay, muchísimas gracias, dígale que muchísimas gracias y que Dios lo cuide donde quiera que Dios le va a recompensar. Gracias. Gracias, y como le digo, primero Dios que todo vaya saliendo bien, que... que todo... eh... Primero Dios en la dieta y todo. Sí. Primero Dios que haya pronto votar aquí. ¿Verdad? Me han dejado y... Mire que sí que me han dicho que... que me van a... las puntadas, dije que a San Miguel me van a ir a cortar las puntadas, porque... Allá es beneficia. Ajá. Y tengo cita con el doctor todo día. ¿No le han dicho cuántos días bajé la dieta? Que va a tener más estricta. No. No me han dicho todo día. Sí. Sí. Pero primero Dios va a tener dieta, porque miren que... no acercarme al humo, porque... ni a barrer, ni el polvo, porque... hasta que... Usted ove la madre. Ojalá primero Dios yo me ponga penales y que digo... cuando me alivie, dije yo, yo voy a trabajar, dije yo... para seguir creando mi deporte, dije yo... Sí, sí, sí. Y haciendo, puede ver lo que... Sí, claro. Voy a ver cómo consigo, digo... ir a ganar para echar tortillas para vender. Sí. Ir a vender tortillas. Sí, claro. Sí. No, allá... como hay alguien en el polvo busca... Ahí... Sí, se cogí de trabajo. Sí, se cogí de trabajo. Sí, se cogí de trabajo. Sí. Si Dios la debe de escuchar y... orale al Señor que... que le salga bien la biopsia que le están haciendo... para que reciba unas buenas noticias. Sí, sí, sí. Porque media vez, ya con esa cirugía que le han hecho... ya va a ir sanando. Primero Dios. Bueno, pues, ha sido un gusto... aquí venirlos a visitar... el Señor que los sigue bendiciendo. Bueno, ahí un saludo también a Don Pedro. Aquí estamos... ya dejándole el dinarito que usted mandó... Don Pedro y con Pedrito. Que Pedrito es el niño, es el hijo de él. El niño real. Sí, de Nueva York, sí. Eh... Aquí estamos, este... darle las gracias a Dios a ellos. Saludos a todos los suscriptores, a todos los que han ayudado también. Bendiciones. Me siento alegre. Contento por estar aquí, compartiendo. Y aquí tenemos también a mi amigo. Ahí... Primero Dios, que pronto vamos a estar otra vez aquí. Sí, primero Dios. Sí. Eh... Como le digo... Se me cubre el corazón de los míos. Porque usted está joven... Sí. Lastimadamente... ha sido la vida. Pero... ¿Ha recibido visitas de sus vecinos acá? No, de aquí no, usted. De aquí no. De aquí más cerca. De otra gente... de más largo, sí. Pero de aquí no. ¿Enrededor? Sí. No, de aquí no. Es triste. Es triste. La... La... No es fácil. En este mundo, pues... No. Hay personas que somos... Que... Hay personas que lo... Que... 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 Tienen buen corazón, pues... Y hay personas que pueden... Pero como el mundo así es. Así es el mundo. Sí. Yo, yo... Yo hago... O sea... Yo me siento que hago las cosas buenas. Sí. Pero para... Para varias personas en mi pueblo o en otras partes, también no lo hago como bueno, va. Sí, es verdad. Entonces, pero como uno nunca es perfecto en este mundo. Sí, es verdad. Sí. Entonces, pero por eso no hay que seguir... Hay que... No hay que... Quedarse ahí. Hay que seguir adelante. Sí. Sí, claro, claro. Sí. Pero hay que Dios las bendice. Sí. A todos. Sí. Bueno. Bendiciones para todos. Nos despedimos de acá. De este hermoso lugar. Aquí estamos y me siento contento. Bendiciones para ustedes también. Que démoslos bendir. Gracias. Hay que Dios los cuide. Gracias.